Antes que todo intento de parecer corrido Antes de abandonarse a ese destino incierto Antes de convertirse en el rey de los ciegos Antes de que el olvido se instale en el camino Antes que caiga el cielo sobre nuestras cabezas Antes de que los genios nos roben las certezas Antes de preocuparse de reescribir consejos Antes de que el sentido se pierda bien perdido Antes de todo eso Sin pausa y con urgencia Rescatan sus envases Sin importan pudores Y exhiban con orgullo la terza piel que envuelve Sus corrompidas almas, sus maltratados huesos Antes la forma, antes la masa Antes el cuerpo, antes el cuerpo Ante todo la certeza de mostrarse y de ser listos, bien vistos Ante todo el cuerpo, ante todo el cuerpo, ante todo el cuerpo Ante todo el brillo del espejo, reflejando la belleza de estos cuerpos Antes la forma, antes la masa, antes el cuerpo Antes el cuerpo, antes el cuerpo Antes de la indignidad de no figurar Antes de la soledad de la fotografía Antes de la exposición imprescindible Antes de esta imagen que nada importe Antes del retrato con paciencia y con detalle Antes no descuida Antes no descuide el cuidado incesante Antes que una maleza de maquillaje Y una caja de amargos remedios Deban disfrazar la perdida juventud Antes de perecer Panecer, antes la forma, antes la masa, antes el cuerpo, antes el cuerpo, antes el cuerpo, antes el cuerpo. Paneceredi. Gracias por ver el video.